Sí, sí, de vuelta. Estamos en eso, de vuelta. Salimos a las 5 ya de Oqueta y ahora mismo estamos en Arroyito. En frente mismo de la comisaría. Sí, ¿por qué de vuelta este año rumbo a Cacupé, Mil Cidades? Sería por casi lo mismo del año pasado. Agradecer. Sí, agradecer. Y la verdad que yo y mi acompañante nomás. Entre dos nomás. Y el tema de la preparación física, ¿cómo fue Mil Cidades para esta aventura, podemos decir? Fue difícil, pero con lo que pude hacer me preparé bastante bien para llegar a esta fecha. ¿Cuándo estarías llegando? Y eso iría dependiendo del tiempo. Si no llueve, estaría el sábado, sábado a la tarde y llegaría ahí. Tenemos planeado llegar ese día. El sábado de tarde. Sí, si no tenemos un inconveniente por el camino. Hasta ahora todo tranquilo. ¿Cómo te sentís, Mil Cidades? Y hasta ahora todo tranquilo. Todo bien, por suerte. Y estamos yendo de a poco. De a poco estamos pasando el camino más pesado. Decime, algo ya tradicional en vos. ¿Es la segunda vez que estás con este viaje? Sí, sí, es la segunda vez ya y creo que se me volvió costumbre ya hacer esto. ¿Te sentís bien espiritualmente para llegar hasta la Basílica de Cácupe? Sí, sí, eso al 100%. Eso es lo que más importa. Sí.